Y llegamos a la primera etapa de nuestro camino, es decir, en qué momento los humanos nos pusimos a vocalizar los humanos por las especies que fueran, porque evidentemente no somos los humanos modernos. ¿Y cómo pudo ocurrir esto? Hay una historia muy bonita, muy curiosa, es mitad historia, mitad literatura ficción, que dice lo siguiente, no es mía, ya consiguió el autor correctamente ahí, la voy a resumir más rápido. Dice que había una vez, empieza con unos cuentos, hace cerca de dos millones y medio de años, aquí estamos, en torno a tres millones de años, en este momento ahora les diré quién es. En este momento había una raza de simios que caminaba de pie y que en términos de intelecto y de las cosas que hacían, cómo se comportaban, de conducta, pues no eran muy diferentes de los chimpancés actuales, es decir, podían hacer las mismas cosas. De hecho, muchas de las cosas que hacen en la naturaleza, que dicen chimpancés y los simios actuales, hemos observado muchas conductas vocales muy diversas, están catalogadas, no son como las que yo estoy haciendo, es decir, los simios no tratan de convencer a los otros simios para hacer nada, sino que son otro tipo de enredos, pero quiero decir, las mismas posibilidades acústicas y vocares que observamos hoy a los simios actuales, habría que suponérselas a nuestros predecesores, empezando a los de homo, concretamente. Bueno, el cuento dice, la historia dice, que hace un par de millones de años o tres, pues había una raza de simios, andaban de pie, y en términos de inteligencia y costumbre, lo que se dedicaban a hacer durante el día, pues era algo parecido, al mismo nivel que los actuales chimpancés. Pero, claro, en particular los simios jóvenes, como los de hoy, pues tenían una tendencia muy fuerte a imitar cualquier cosa, que es lo que seguimos observando, en especial vocalizaciones. Por ejemplo, si un simio chillaba, eo, eo, o lo que fuera, ¿no? Es decir, estoy utilizando ahora mis propias subvocales, pero después daremos un vistazo retrospectivo hacia atrás. Pues otro podía repetirlo, eo, eo, o lo que fuere. Y así, claro. Es decir, había como dos entidades simios y algo que podíamos llamar canciones o protocanciones, un conjunto de sonidos que se modulan para indicar cualquier cosa. Lo que quiere decirse es, si una canción, por ejemplo, en el sentido que estoy utilizando, un grupo de vocalizaciones, se ajustaba, por lo que fuera, mejor que otra, a un determinado estado anímico, pues otros simios la podían repetir y esa canción se podía repetir más. Bueno, yo no sé muy bien por qué ciertas melodías, hoy en día, se ajustan bien a ciertos estados anímicos. Pues me imagino que ninguno de los presentes lo sabe, porque estamos entre músicos, nosotros somos los que más sabemos de esas cosas. Nadie sabe explicar por qué ciertas melodías y ciertas otras no, se ajustan mejor a un tipo de estado mental, que hay muchos, o de ánimo, y otras no. Pero si es cierto para nosotros, pues no veo por qué no puede ser cierto también para estos personajes. Quiero decir que los simios producirían muchas vocalizaciones diferentes para indicar los mismos estados de ánimo, o agresión, o defensa, o lo que sea, o cortejo, pero hay que entender que aquellas que se ajustasen por lo que sea, por forma, o por morfología, o por lo que sea, a ciertos más simios las considerarían adecuadas para esa misma acción y, consecuentemente, ciertos tipos de protocanciones, no sé cómo llamarlo, tenderían a repetirse más y a sobrevivir por la mera ley de la selección natural. Es decir, que con el tiempo solo sobrevivirían ciertas vocalizaciones, aquellas que se repitieran más, por las causas que acabo de decir. Realmente, antes de que las canciones comenzaran a especializarse en este modo, es decir, pues hoy también lo podemos entender, para calmar a un niño no puedes hacer cierto tipo de cosas rítmicas, si es lo que quieres es calmarlo. ...una cosa y para cazar otra y para... en eso no se va a entrar, pero antes de que de algún... por este proceso supuesto o simulado, las canciones comenzaran a diversificarse y a especializarse para ciertos tipos de cosas, pues las canciones no tenían más utilidad para los simios, sino que simplemente pronunciarlas y si cuaja, cuaja. Pero, a medida que esto iba ocurriendo, se iba tornando importante para los propios simios aprender esas especializaciones, porque oír a otro congénero haciendo esto o el otro no puede dar cierta información, sino de lo que le está pasando, pues de lo que... Es decir, estamos conjeturando un tiempo en donde todavía no hay un significado adscrito a las cosas, ni un código complejo como este, ni incluso más arcaico, ni nada, sino un escenario propio de la inteligencia artificial o de simulación de escenarios, de cómo evolucionan las cosas, en este caso sonidos, pero a partir del momento en que las canciones comenzaron a... en efecto, a especializarse, sí que cobraron un interés para los simios porque... porque ciertas configuraciones vocales se ajustaban mejor a ciertas situaciones que otras. De modo que sí que empezaron a prestarles atención. Si la historia fuera verdadera o tuviera algún trozo de verosimilitud, pues resulta que con el tiempo los simios, o ese grupo de simios, y ese tipo de vocalizaciones protomusicales se convirtieron en lo que hoy llamamos inteligencia humana. Lo digo por lo siguiente, eran como una especie de simbiontes, se puede saber lo que es eso, ¿no? Pues un simbionte es un organismo que vive con otro, uno aporta una cosa y otro aporta la otra. Claro que no son organismos del mismo tipo, pero ambos se replican. Las palabras, las melodías, esas cosas no se replican por sí mismas, necesitan a los simios. ¿Cuál fue la ventaja para ambos simbiontes? Pues las canciones evolucionaron, claro, porque comenzaron a acumular, no voy a decir cómo yo lo utilizo hoy, pero sí cierto tipo de conocimiento compartido sobre cosas morales, morales en el sentido, hombre, no es moral que a tus propias crías las abandones, o a tus propios padres, digo, ni entre animales tampoco. Es decir, ciertas configuraciones comenzaron a atribuir o adherir ciertos significados. Las canciones ganaron en componentes relacionados con el conocimiento de situaciones o cosas, el conocimiento de estados morales o mentales, y también de mecanismos de pensamiento, aunque sean muy simples ahora, muy punitivos, mientras que, ¿en qué ganaron los simios? Pues los simios ganaron en que fueron adquiriendo cada vez cerebros más grandes, quién sabe si a lo mejor solo para acumular más canciones. Es decir, los tres elementos que he citado, conocimiento moral y mecanismos de pensamiento, en su conjunto es lo que llamamos hoy la mente simbólica, o la porción simbólica, que es bastante, en la clase siguiente se hablará más de esto, símbolos, ¿qué es lo que procesa la mente? Pues todas mis palabras son símbolos, no las mías, las de cualquiera. No hay una correspondencia directa entre botella y esto, en inglés se dice de una manera, en tagaro se dice de otra, en turco se dice de otra, y en la antigüedad si hubiera habido botellas, es decir, son arbitrariedades, eso es precisamente la naturaleza del símbolo. El símbolo no es una foto, eso es un icono, un signo, sino es cualquier otra cosa diferente a la que yo atribuyo un significado. Por ejemplo, estas primeras protocanciones que no significaban nada, pero que a las que estábamos presentes parecía que algunas se ajustaban mejor a una situación o mejor a otra. Es decir, las canciones ganaron diferenciación, no es que ganaran, no son una entidad, pero hubo ahí una relación de beneficio mutuo y actualmente, pues, Homo sapiens podría ser una combinación de estos. Es solamente un escenario hipotético, una historia muy bonita, pero que nos puede servir de introducción a lo que se va a mostrar aquí. En realidad, la función simbólica, que es muy antigua, es muy antigua ahora les mostraré, porque se puede rastrear en el registro fósil o algo de lo que pudo haber ahí pues hasta hace aproximadamente dos millones de años, que es por donde empezaba el cuento, y la función simbólica parece que es muy arcaica, porque hay algunos bonobos o incluso algún gorila, se llama Cocos, una gorila hembra, que han aprendido idiomas de gestos y reconocen varios miles de palabras en inglés. Lo que no es que entiendan nociones como las que estamos explicando aquí, o en armonía, o en teoría de la literatura, pero evidentemente manipulan los símbolos. Otros chimpancés y bonobos han aprendido a manejar desidramas y hay todo... En el canal algo hay, aunque no hay mucho todavía. Incluso Washo, que ya murió, aprendió lenguas de gestos. El ASL, americano, no solo eso, los enseñó a otros tres chimpancés. Es decir, el hecho de que chimpancés, bonobos y gorilas puedan procesar sistemas simbólicos como las lenguas de gestos, lexigrama sobre un tablero, capitrario, de colores y formas geométricas, o incluso reconocer los símbolos hablados, que son las lenguas humanas, indica que esto es muy antiguo. Lo que no es tan antiguo, es decir, la función simbólica en efecto es muy antigua, probablemente más de dos millones de años. Lo que no es tan antiguo parece ser es la capacidad de encadenar todas estas cosas para producir sintagmas con significado y estructuras mayores de significado. Volviendo al principio de la clase, que es el fin principal, mostrar que la comunicación vocal y auditiva, claro, de estos primeros homínidos quienes fueron de hace dos millones de años, ahora veremos algunos, o incluso antes, esa es la base o el sustrato sobre el cual se ha construido con el tiempo o la evolución ha construido lo que hoy llamamos música por un lado y lenguaje por el otro en la especie humana. Este señor es uno de los primeros, pero no es el único, que apuntaron esta posibilidad. canta y habla, esto no entraña ninguna duda, pero nosotros hace 300.000 años aquí no estábamos. Somos una especie relativamente moderna. Había otras especies, estaba en Neandertal, ahora mostraremos alguna de sus flautas, y la pregunta es simple, si tocaba flautas, no va a cantar. No hay que ver al Neandertal como un signo peludo, como hace 20 años. El Neandertal es Homo sapiens y comparten nuestros mismos genes y tienen las mismas dos mutaciones para el habla, para el habla, no digo para el lenguaje, sino para el habla, que tiene Homo sapiens. Todo esto ya es historia de la ciencia, aunque reciente, y si lo arrastran un poco se puede mover. Por el camino mostraré algunas de estas cosas. En cualquier caso, esta es la pregunta que se formuló Livingstone, si el australopithecus en efecto podía hablar o no podía hablar. Perdón, cantaba o no cantaba. Lo del lenguaje es una cosa más moderna. Este señor que tenemos aquí invitado tiene aproximadamente tres millones de años y es la primera especie que se coloca en el linaje Homo por la única razón de que era bípedo. Pero realmente no sabemos mucho más de él. Es la famosa Lucy, no sé si ya no voy a hablar de ella. Lucy creo que tiene tres y pico. Es este de aquí, representa Lucy. Dedos, brazos muy largos, dedos muy largos. Es decir, era un animal que todavía subía a los árboles y bajaba. Habitaba en los dos entornos, pero cuando estaba en el suelo caminaba a dos pies. Esto no tiene ninguno de los dos. Sin embargo, no es el más antiguo. Ahora lo mostraré de otro más. Aquí tenemos a Toumai, que tiene la friolera de cinco millones y pico de años. Y aquí tenemos a Ardi, le llamamos Ardi porque es Ardipithecus, que tiene la friolera de cuatro y pico, casi cinco. Es decir, son anteriores a Australopithecus pues más de un millón de años. Y Toumai incluso dos. Es decir, este es el primero que situamos en el linaje Homo, pero por eso ya lo aclaro, por esa razón, por ninguna más. Pero como era bípedo, pues hasta el otro día lo situábamos ahí. Es decir, no es seguro que las especies que vinieron después, habilis, erectus, neandrectales y nosotros vengamos de la Australopithecus, pero está ahí. Pero es que antes que él hay dos, todo esto que se muestra aquí son los yacimientos más antiguos y todos sobrepasan los cuatro millones de años. Aquí tenemos, lo tenemos mejor ilustrado, esta es de la página del Smithsonian, el Museo Smithsonian de Ciencia de los Estados Unidos. Aquí se indican hacia atrás, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, hacia mi derecha, en millones de años. Aquí estamos en un tiempo presente, hace siete millones de años aproximadamente, más o menos. Por aquí, la rama de los chimpancés y los bonobos actuales y los linajes que llegaron a Homo Sapiens se separaron, es una escisión evolutiva, por eso está Kichita consolando a... Los dibujos los hemos puesto nosotros, esto no es de la Smithsonian. La gráfica si es de la Smithsonian, si te creas de la Smithsonian en timeline, tendrán la misma, pero sin los dibujillos. Pero para que sitúen las cosas correctamente. Este es Australopithecus, Lucy, está aquí, hace tres millones de años. Realmente no sabemos si cantaba en el sentido que apuntaba al principio, si modulaba. Hombre, algo haría, gruñir, algo tenía que hacer o rugir, esas cosas no las podemos negar ni a Australopithecus ni a nuestros predecesores ni a nadie. Pero por situarnos, este es hace tres millones de años y era bípedo. Su capacidad cránea era muy poca, no llegaba a 400 centímetros cúbicos y la de estos tampoco. Más o menos como se va a actuar un poco menos incluso. Pero eran bípedos. Pero es que en los últimos diez años han descubierto otros fósiles. Aquí tenemos a Ardi, Arbipithecus granigus, cuatro millones y medio, que era bípedo. Y aquí tenemos a Chaelanthropus chanensis, lo he llamado Toumai porque es el nombre con el que han bautizado al único ejemplar que tenemos, que es este cráneo. Lo llaman Toumai. Y era solamente por situarnos correctamente. Las especies que vienen a nosotros, las que llamamos Homo tal, Homo cual, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo enandertal, Homo sapiens, están aquí, no pasan de los dos millones de años, Homo habilis, estos son los australopithecus, pero son estos, Homo habilis, Heidelberg, incluso Homo floresiensis, del que no vamos a hablar, el hobbit, lo descubrimos hace poco, hace menos de quince años, en unas islas de Indonesia, aislados, muy chiquitines. Por eso los llaman el hobbit, pero con herramientas igual que las nuestras, estuvieron solo hace doce mil años y nadie sabe desde cuándo están ahí. Hay otras pruebas similares en las mismas islas, en Indonesia, por ahí, lo que pasa que todavía no han aparecido huesos, no se les puede escribir, que tienen la friolera de ochocientos mil años. Quiere decirse, el hombre de flores que nosotros no vamos a hablar hoy, parece que es una escisión muy arcaica de Homo erectus cuando migró hace quinientos mil o hace más. En cualquier caso, nosotros hace quinientos mil años los de la media perilla no estábamos aquí, pero Neandertales sí, Erectus sí, se extindió hace trescientos mil. A bilis, según algunos pudo, podía haber algunos, según otros no, se extindió mucho antes y pocos más. Éramos cinco o seis especies, pero nosotros no éramos una de ellas. Pues, solo nos queda consignar este objeto de aquí por aquello de los símbolos y en qué momento pudo empezar la facultad, cuando digo humana no piensen solo en cromañones, sino que yo entiendo por humanos todos aquí los que llamamos Homo, esta capacidad de la mente para extraer propiedades de las cosas y representarlas con cosas que no son las que quiero representar. Esto que hay aquí se lo conoce como el objeto de Lick. Lick, Lick y su propio le sonará, son una familia de antropólogos y climatólogos de varias generaciones de los más famosos. Estamos hablando de una de las familias más importantes en la historia de la climatología. Uno de ellos encontró este pedusco, pero claro, es que no lo encontró en un mito del campo, sino que lo encontró pues en un yacimiento muy antiguo. Este pedusco que parece una cabeza esculpida por los elementos y los estratos donde ha sido encontrado y asociado a lo que tiene alrededor, tiene una edad de un millón seiscientos mil años. Yo no lo voy a mostrar aquí, pero si teclean la escultura más antigua del mundo en YouTube pues verán un trocito ahí se consigna la publicación, la página y todo. Lo que tiene de especial es que su descubridor pretende que es una especie de cabeza de silio o algo así. No es que, no está todo tallado, pero esto que ven aquí es que no quiero perder tiempo entrando en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Esta banda que ven aquí está percutida, no es natural. Y aquí, aunque no se ve muy bien, aquí, más o menos aquí, hay cuatro incisiones circulares que hay que hacerlas por abrasión circular. Es decir, ahí ha intervenido la mano del nomínido, según los detractores no, es un pedusco casual. Yo haría lo mismo, si fuera un nomínido de esta época me encuentro algo que se parece a una cabeza de silio o me encuentro un cubo, aunque no sea perfecto el cubo, pero me encuentro una piedra de forma cúbica, a lo mejor me la guardo y construyo ahí un sistema de... Esto ya es historia, no lo sé. El caso es que el pedusco está ahí, tiene la edad que tiene, un millón seiscientos mil años, y en esos tiempos pues estaba habilis, estaba homo ergaster, que es una rama que se extinguió y se extinguió, no lleva a nosotros, pero indudablemente andaba a dos pies y tenemos endocastos, es decir, huellas de sus cráneos y a la vez diré qué es lo que sabemos de él. Bien, pues por centrar un poco el tema, ¿en qué momento empezamos a cantar o no? A cantar en el sentido que hemos aclarado, no según tonalidades ni nada, sino algo diferente a la mera llamada o exclamación de dolor, o gestos icónicos que llamamos, me quemo, pues chillo, me alegro, pues río, y cosas así, sino algo más elaborado, más variado, más complejo, pues Livingstone ya lo propuso para los australopithecus y el trabajo ya tiene, y esto no se puede, hoy por hoy no se puede saber, pero evidentemente vocalizar, vocalizaban, arrojaban piedras, los australopithecus también, y ahora avanzaremos un poquito más. Es decir, estamos intentando situar en un tiempo muy arcaico la conducta del canto que no voy a insistir, es común, no voy a decir a todas las criaturas vivas, pero hasta los insectos frotando las patas y con toda clase de cosas producen señales para que sus especies y sus parejas lo reconozcan para encontrarse, etcétera. Sin embargo, esto es una actividad peligrosa, quiero decir que cantar se canta en los árboles, los animales que cantan, las ballenas están en el mar y hacen sus cantos, pero los animales que conocemos en entornos terrestres son aves y cantar en el sur puede ser peligroso porque es muy útil cantar o chillar o hacer lo que hace el jibón para que otros jibones o jibonas te encuentren y sepan que estás ahí o incluso para asustar pero delata tu posición. Es decir, que el hecho de emitir cantos que cantando no se disuade a nadie de nada, no se espanta a un predador, es una actividad para hacerla en los árboles y cuando andamos por los árboles con un estero pues bueno, como pasa con los jibones o ustedes lo buscan, escucharán qué tipo de... y en el canto de los jibones también, hay estructuras, hay estribillos, hay... no es un canto aleatorio y no es un canto circunstancial que depende del tiempo sino que hay intenciones comunicativas aunque sean mucho más limitadas que las que yo estoy intentando aquí. A lo que voy, somos el único primate terrestre entre todos los que hay pero además somos el único mamífero que canta en el suelo, ningún otro mamífero, claro, no hablamos de granjas y hablamos del estado natural porque cantar en el suelo ciertamente es peligroso. Tenemos algunas otras curiosidades únicas y ha citado la más crítica. Somos la única especie conocida en el reino animal que sincroniza no solo sus cantos sino también sus movimientos. Esto lo veremos en un rato como un posible origen de la actividad musical, de los ritos primitivos y ese tipo de cosas. Mis palabras también son gestos aunque no se ven pero yo estoy para decir la A y para decir la B estoy disponiendo más de un centenar de músculos de un determinado modo si no, no diría modo y diría cualquier otra cosa. Y la única especie que es capaz de o que hace esto que sincroniza no solo sus producciones vocales fueren cuales fueren sino también sus movimientos para bailar para lo que fuere esos somos los humanos. Es decir, se nos presenta un problema y es que si cantábamos si ya cantábamos antes de de bajar de los árboles por ejemplo supongamos que Australopithecus ya Australopithecus era de los dos medios y no, no tendría esos dedos y esas extremidades. Hacía las dos cosas pero cuando estaba en el suelo iba a dos pies. Si antes de Australopithecus o en esos tiempos es decir, si el predecesor del que venimos sea él o quien sea ya cantaba cuando andaba por los árboles ¿por qué seguimos cantando cuando bajamos al suelo? Esta es una pregunta. Y si no lo hacía es decir, si empezamos a cantar en algún momento posterior posterior a Australopithecus o aquí y fuera la única explicación que se puede encontrar a una actividad tan peligrosa es que hay algo que comunicar. Avanzaremos un poquillo volviendo a la del principio hemos empezado con la alegoría de la música como actividad divina y nosotros diremos parafraseando al filósofo que hemos trastocado lo aprendido y nos hemos vuelto más modestos en todo y nosotros los humanos modernos y al hombre ya no lo derivamos de la divinidad sino que hemos vuelto a colocarlo entre los animales. Estas son palabras de Nietzsche la cita es un poco más larga y este es el fin de esta clase. es decir si música y lenguaje comparten un origen común o fueron dos habilidades separadas desde siempre o una procede de la otra u otra de la una. Son las cuatro posibilidades que plantearon los ilustrados y después los románticos ahí están Rousseau y muchos y algunos de los que veremos en la próxima clase pero en un continuo que está sobre este planeta. ¿Qué es lo que se llama? También a Tumay también es decir también se ha propuesto después por encima pasaremos que fue el bipedalismo la primera piedra para que empezáramos nosotros humanos pero sí otras especies humanas a producir ritmos o hacer este tipo de cosas pero ya les acabo de mostrar estos los últimos cinco o diez años ha cambiado esto que el primer bípedo erguido que conocemos no es el osteopithecus y no tiene tres millones de años sino que tienen casi la friolera de seis millones de años eso no significa ni que cantaran ni que estén en nuestra línea ni nada lo más que significa es que probablemente hubo muchos otros más primates y simios bípedos y de todos los tipos en realidad las especies que conocemos son de primates digo en la evolución son una fracción muy reducida de las que sabemos que existieron pero en cualquier caso no comenzamos no bajamos de los árboles cuando se reforestó la sabana que es la hipótesis que todavía circula por ahí hace dos días verdad esto ocurrió hace dos millones de años en África grandes zonas de bosque desaparecieron y esto era lo que se admitía hasta el otro día como el origen de que la causa de que el simio cantor o no bajara de los árboles y se casi hinguiese y liberase sus miembros sino que el bipedalismo evidentemente ya tenía tres millones de años y la causa del bipedalismo digo no puede ser eso pues avanzaremos un poquillo hemos presentado a Ardi a Tumay también a Lucy también a los orígenes celestiales los orígenes terrenales también a nuestro amigo Federico también y es que no me quiero perder avanzaremos un poco que no me quiero perder